hola qué tal cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo les habla omar hernández y bueno en esta ocasión tenemos este celular de la marca alcatel el modelo es el 1 s mayormente conocido como el 50 30 a este celular está bloqueado por una cuenta de google y pues en esa ocasión vamos a ver de qué forma podemos desbloquearlo cabe decir que el procedimiento es muy sencillo muy fácil así que te invito a que te quedes a ver este vídeo entonces básicamente lo primero que hay que hacer es pues conectarlo a internet como siempre eso va a ser indispensable entonces comenzamos rápidamente vamos a conectarlo a internet bien una vez conectado y vamos a regresar otra vez a esta pantalla azul la parte inicial y aquí nos vamos a la llamada de emergencia presionamos en esta parte otra vez en este pequeño lápiz después en esta parte donde dice el nombre vamos a presionar ahí y aquí en no sé si lo alcanzan a ver hay una pequeña flecha vamos a presionar ahí y nos va a desplegar estas dos opciones vamos a la parte que dice seleccionar una imagen listo después en las tres líneas de aquí gestión de archivos ajustes después en permiso almacenamiento ver las apps que tienen este permiso y vamos a buscar aquí una opción en este caso sería ajustes si no aparece aquí pues vamos a buscarlo aquí también y vamos a escribir ajustes y le vamos a dar en este segundo apartado que dice ajustes seleccionamos ahí y después en abrir y pues efectivamente va a abrir los ajustes de este teléfono bien una vez aquí vamos a la parte de seguridad seguridad administradores de dispositivos y como siempre hay que revisar que esta opción esté deshabilitada en este caso lo tenemos deshabilitado entonces así lo dejamos vamos a regresar y nos vamos a la parte que dice anclaje de pantalla vamos a presionar ahí y aquí tenemos esta opción que obviamente está desactivada vamos a habilitar esta opción la habilitamos y después esta segunda opción y en esta parte nos sale esta pantalla aquí pues obviamente nos está sugiriendo configurar un pin un patrón o una contraseña no importa el que ustedes elijan cual sea va a funcionar en este caso yo le voy a dar en pin y vamos a configurar un pin que bueno en mi caso algo que sea fácil de recordar entonces yo voy a seleccionar 1, 2, 3, 6 y 9 le voy a dar en siguiente y nuevamente 1, 2, 3, 6 y 9 confirmar pues en esta parte también nos sugiere que capturemos la huella digital en este caso nuestra huella digital pues lo podemos dejar así le damos en saltar y bueno aquí ya tenemos configurado lo que es el pin en este caso yo configuré un pin eso nos va a servir más adelante entonces ahora vamos a regresar hasta la pantalla inicial, la pantalla azul aquí le vamos a salir y regresamos listo ahora sí vamos a comenzar rápidamente comenzamos le damos a emitir y pues como ya está conectado a internet pues simplemente esperamos lo siguiente aquí le damos a copiar esperamos y pues aquí nos pide verificar el pin lo que hacemos es simplemente ingresar el pin que configuramos recientemente sería en este caso el 1, 2, 3, 6 y 9 le damos en el botón azul y esperamos a que termine de configurar la nueva información y listo aquí ya no tiene cuenta de Google ya nos deja omitir entonces damos a omitir omitir aceptar aquí nos pide nuevamente el pin entonces presionamos 1, 2, 3, 6 y 9 en el botón azul para aceptar y le damos en saltar 1, 2, 3, 6 y 9 listo y bueno esta parte también ya es opcional si queremos activar el desbloqueo facial pues lo activamos y si no pues le damos en saltar configuración completa y finalizar terminar y listo bien como pueden ver el procedimiento fue bastante simple bastante rápido pues no demoramos mucho y efectivamente ya tenemos completamente libre este teléfono ya no tiene cuenta Google en este caso pues ya no hay nada más por hacer esto ha sido todo y bueno como siempre si este video les ha gustado o más que nada les ha funcionado los invito a suscribirse de paso también activen las notificaciones de esa forma estarán siempre sabiendo cuando suba un video nuevo y pues date el gusto también de comentar con toda confianza si tienes alguna duda pregunta o sugerencia pues hazmelo saber en los comentarios de antemanu gracias yo soy Omar Hernández y nos escuchamos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!